La barra de los barrios, ¿dónde? ¿Cuándo estás, barrio de los barrios? ¡Chúbalo, amigo! ¡Sí, llorad! ¡Te vas a llorar! ¡Chelita, chelita! En dos mujeres, un camino ¡Sí, llorad! En dos mujeres, lo abandiendo Icaricia, mi amor ¡Sí, llorad! Son las penas que me matan En el rollo de mi alma ¡Y dime Dios que voy a hacer Dos mujeres en mi vida! ¡Sí, llorad! Y dos mujeres un camino Y dime Dios por cual decido Si a las dos las quiero tanto como al mundo necesito Y que difícil mi destino Dos mujeres un camino Y que difícil mi destino Dos mujeres un camino Y dime Dios por cual decido Si a las dos las quiero tanto como al mundo necesito Y que difícil mi destino Dos mujeres un camino Y que difícil mi destino Y que difícil mi destino Y que difícil mi destino La familia Romani Romani Y que difícil mi destino Y que difícil mi destino Y que difícil mi destino Para no regresar El loco de Chayán Cintura cabrera Que supo Solo para ti Rubén de la Cruz Vuelta ¡Vueltecita! Vámonos a mi tierra, Orión Y recordamos a la que vida fue La tercera princesa de mi señora Alicia Delgado Otra niña su canción es de la gente de Acucha Romanita Lloran, solo lloran Apagame ya, nunca me olvides Apagame ya, nunca me olvides Salud Solo al ver ron Por ver Una limostra De tu cariño Yo te adoro Postera mi vida Por ver a tu corazón Yo te adoro Postera mi vida Mi esposo hay de piedra, piedra la cintura Y yo también sufrí como tú sufrí Ahora sí que mueva la cintura, la cumbiañera, por favor Mueva la cintura, la cumbiañera, que mueva, que mueva Le gusta el cuerpo, le mueve, le gusta el cuerpo, le mueve Mueve la cintura, mueve la cintura, la cumbiañera, que mueva Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, carajo ¡Adiós mucho! Soy soltero y hago lo que quiero Así son los ayacuchanos Vive la vida, hace que la vida te vive, dice Susi por ahí ¡Adiós mucho! 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 Soy soltero y sin compromiso ¡Adiós mucho! Soy soltero y sin compromiso ¡Adiós mucho! ¡Adiós mucho! ¡Adiós mucho! Soy solidero Agarra quien quiero Y las solteras Igual agarra lo que quieran señores Los cansados lo hacen con cuidado Si se ha marchado Para que buscarlo No se ha casado Y se puede vivir Soy solidero Sin compromiso Soy solidero Sin compromiso Triste volverá Triste llorando Soy desengañón Yo no soy casado Soy solidero Sin compromiso Soy solidero Sin compromiso Así Y las charlas Arriba Y las charlas Arriba La cerveza Chúpatela Eborrachate Chupa rápido Chupa Chupa rápido Y las chupa Y las chupas Y las chupas Y las chupas Tienes un temita Mucho cariño Por ahí Esa piedra de tema ¿Dónde será Freddy? ¿Dónde será Freddy? ¿A quién te vas a conocer Freddy? Aquí no quiero Un beso Aquí no quiero Con un kilo Aquí no tiene mil Y mil problemas tengo yo Y mi cerveza quiero tomar Porque tú me tratas mal Mi cerveza tengo yo Y mil problemas tengo yo Y mi cerveza quiero tomar Porque tú me tratas mal Mi cerveza quiero tomar Y borracho, borracho ¿A dónde iré? Sin saber, sin saber ¿A quién es mi bollera? Borracho, borracho ¿A dónde iré? Sin saber, sin saber ¿A quién es mi bollera? Y mil cervezas Y mil cervezas Y mil problemas tengo yo Y mil cervezas quiero tomar Porque tú me tratas mal Y mil cervezas Y mil cervezas quiero tomar Y mil problemas tengo yo Y mil cervezas quiero tomar Porque tú me tratas mal Y mil cervezas quiero tomar Que por otro lado Y mil bever Sí mil cervezas yo Y 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 llorando, llorando te quedará Sujento, sujento, sujento Y nada, y nada te servirá Porque mi cariño te olvidará Y llorando, y nada te quedará Sujento, sujento, sujento Y nada, y nada te servirá Porque mi cariño te olvidará ¿A qué vamos a bailar, jimita, bro? Quiero decir, quiero bailar contigo Tranquilito, quiero bailar contigo Mueve la cintura Mueve la cadera Ese es un volante Quiero, quiero Un saludo para ellos Mueve la cadera Mueve la cadera ¡Ruby! ¡Liberina de los gachones! ¡Qué otra línea de la escucha! ¡A ver, por favor, para la repoblación! ¡Pure de luchanas hoy día! ¡Liberina de los gachones! ¡También de la escucha, Libia Tabaro! ¡Liberina se comienza a recoblación! ¡Muchos mejores! ¡Muy bien! 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 Acresa el coche al 2-1 para volverte a amar Ahora sí, llegó el momento El contrapunto de Gimerita Oro Sa, 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 salséa, menea, menea, menea Como si estuvieras en el callao Sa, 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 salséa, menea, 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 menea ¿Quién te dijo que me quedas? ¿Quién te dijo que me amaras? Tú solita me gustaste, te llegas esa te guardar ¿Quién te dijo que me quedas? ¿Quién te dijo que me amaras? Tú solita me gustaste, te llegas esa te guardar ¡Sama el chorizo! ¡Sama el chorizo! ¡La alegría! ¡Muchas gracias! Para la mancha brava del mercado mayorista Para Freddy, para Messi Para Chube, Elisa Arturo, José Miren Otra vez Arturo, Arturo Santuco, Santuco, Santuco Aquino, Aquino también señor Es una palanderia ¿Aló? 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 ¿Aló?